¿Qué emoción sientes cuando escuchas las palabras jubilación, retiro o pensión? ¿Alegría? ¿Nostalgia? ¿Apuro? ¿Cuál será el gran problema de tu jubilación? La respuesta puede ser sencilla. No tendrás ni un solo día libre. Sentirás una gran libertad para hacer lo que más te gusta. Elegirás el traje diario que utilizarás en tu jornada. Jugarás al picnic como cuando eras niño, pero ahora será real. Serás el responsable de organizar los cumpleaños, festejos y convivios. Contarás con los viáticos pagados para disfrutar de los lugares a los que siempre quisiste ir. Y sobre todo, gozarás de un rol muy importante en tu familia. Tendrás que unirlos, amarlos y protegerlos. ¿Estás listo para tu ruta de retiro? Es momento de planear desde hoy el retiro que siempre has soñado. No dejes para mañana lo mucho que podrás ahorrar el día de hoy. Ahorra en tu etapa productiva. Invierte tu patrimonio en instrumentos diversificados. Protege tu capital con un seguro de vida y un fideicomiso. Y un punto a favor. Al contratar un plan personal de retiro, podrás deducir impuestos. En Escandia, te empoderamos para que tomes las mejores decisiones. Hola, muy buen día. Espero se encuentren todos muy bien. Me da muchísimo gusto ver a tanta gente conectada el día de hoy. Y la verdad es que el video que acaban de ver me parece uno de los más importantes. Y yo creo que un tema súper fundamental en estos masterclass que ya hemos venido dando en estos últimos meses. Y es el tema del retiro. Yo creo que muchos de nosotros nos vemos viajando. Nos vemos disfrutando de nuestra familia. De nuestro tiempo. De nuestro espacio. Pero qué importante sería el empezar desde el día de hoy a construir el retiro que tanto buscamos, merecemos. Y por el que hemos estado trabajando por todos estos años. Entonces, el día de hoy traemos dos pláticas bastante interesantes. Que yo creo que nos van a ayudar a sensibilizarnos en este tema. Y que nos van a ayudar a planear y a construir estrategias. Para que empecemos a crear ese futuro que tanto deseamos, que tanto anhelamos. Y bueno, voy a compartir aquí mi pantalla. Listo. Y bueno, esto forma parte de nuestra conciencia financiera Sessions by Escandia. Así que les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, antes de pasar con nuestro primer ponente. Me gustaría saber más o menos de qué edades son nuestros asistentes que tenemos el día de hoy. Tranquilos. Sé que este dato es un poco sensible. Nadie lo va a ver más que yo. Así que no se preocupen. Me pueden comentar aquí en el chat. ¿Qué edades están? ¿Entre qué edades están ustedes? Si tienen por ahí algún millennial, alguien de los 30, ahí al lado que esté escuchando. Seguramente esta información va a ser de suma importancia. ¿Y por qué comento en la parte de los millennials? Porque hace ya un par de meses tuvimos una sesión para una preparatoria. Yo le preguntaba a un chico de, tendrá 15, 16 años. Le dije, oye, ¿y tú a qué edad planeas retirarte? Yo creo que muchos de nosotros planeamos retirarnos, pues si bien nos va a los 65 años, ¿no? Pero ¿saben qué me respondió él? Él me dijo, me quiero retirar o planeo retirarme a los 45 años de edad. Y yo le pregunté por qué y me dijo, bueno, pues yo creo que a los 45 ya no voy a poder trabajar. Ya no voy a poder hacer las cosas, me voy a dedicar a otras cosas, a viajar, no sé qué. Yo dije, híjole, sí me pegó en mi ego completamente porque dije, yo voy a entrar al rango de los 30, perdón. Y se me hizo bien delicado que dijera, a los 45 años acaba mi vida laboral. Yo ya voy a dedicarme a otras cosas. Al final del día, está bien que se quiera retirar a los 45 años de edad. Pero también debe tener un colchoncito, debe tener por ahí el dinero que le va a destinar a su retiro y a la parte que ya para él ya no es productiva. Porque puede ser productivo teniendo un negocio, teniendo otras cosas, estudiando. Que bien muchos de nosotros a lo mejor a esa edad queremos estudiar algo que no hicimos en años anteriores. O queremos aprender cosas nuevas. Sin embargo, me sorprendió mucho que un centenial, porque él ya no es milenial, es un centenial, me dijera que se quiere retirar a los 45. Yo la verdad es que me espanté porque al final del día yo creo y considero que los 45 años de edad es la mitad de nuestra vida. Hoy en día, muchos de nosotros conocemos personas que viven 80, 90, incluso llegan a estar cerca de los 100 años. Y seguramente en un par de años vamos a tener una longevidad mucho más amplia. Entonces, me espantó porque al final del día, imagínense y hagamos cuenta de cuánto dinero necesitamos para vivir otros 45 años si estuviéramos en la situación de esta persona. Así que, bueno, el día de hoy justamente vamos a hablar de estos temas que son muy complicados, que a veces nos da miedo o que nos hacemos de la vista gorda porque no queremos hacer cuentas y hacer números. Pero es importante que empecemos a construir nuestro retiro y sobre todo vivir un retiro pues digno, un retiro pleno, vivir el retiro que tanto merecemos y que tanto queremos. Es por eso que en nuestra primera plática vamos a estar con Alfonso Marcelo, él es coach, conferencista, influencer, es coautor de Querido Dinero y también está en la plataforma PIN Formado en redes sociales y en la página web. Así que, bueno, ¿qué vamos a aprender en esta gran sesión? Pues vamos a aprender a definir nuestros objetivos a largo plazo porque si bien muchos de nosotros, por aquí veo edades de 30, 35, veo edades de 50, 56, veo edades muy variadas. Si bien tenemos distintas edades, pues debemos de empezar a plantear nuestros objetivos a largo plazo. Entonces es importante que empecemos a definir esta parte. Vamos a aprender cuándo es buen momento para empezar a, pues obviamente a construir este retiro que tanto deseamos. Si es buen momento a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Él nos los va a explicar. Y sobre todo, ¿qué instrumentos? Yo creo que es una de las dudas más recurrentes que tenemos en este tipo de sesiones sobre, no sabemos si una FORE, no sabemos si en el banco, no sabemos si en alguna aseguradora, en alguna operadora de fondos, no sabemos si invertir, si abajo del colchón, no sabemos, tenemos muchos instrumentos. Así que él nos va a decir qué instrumentos existen, algunos ejemplos porque existen muchos. Y bueno, vamos a aprender a construir este retiro que tanto deseamos. Así que antes de irnos con él, los invito a seguirnos en redes sociales. Estamos como arroba escandiaméxico en todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, en Spotify, incluso donde tendremos, tenemos muchos podcast hablando del retiro y de muchos otros temas más de finanzas y de inversiones. Así que sin más, vámonos con Alfonso Marcelo sobre la plática, el retiro que mereces. Regresando, nos vamos con nuestra segunda sesión en donde hablaremos de estrategias fiscales y sobre todo la ventaja que podemos tener al ahorrar en nuestro retiro. Además de tener el retiro que merecemos, podemos tener en el presente grandes ventajas hablando de estrategias fiscales. Así que es un tema súper interesante. Regresando, los invito a nuestra segunda sesión. Así que vámonos con Alfonso. Gracias, Scandia, por la invitación. Me da mucho gusto estar de nuevo porque sí, efectivamente ya tuvimos ahí otra sesión donde platicábamos acerca de cómo hacer que nos rinda más el ingreso. Si no has visto esa plática, pues investiga ahí, pregúntale, Scandia, mándale un inbox, un mensaje para que la puedas volver a ver. Y ahora, ahora toca el turno. Ahora la invitación es para platicar acerca de nuestro futuro. La ocasión anterior habíamos comentado acerca de todo lo que nos mueve en nuestras finanzas, es decir, el ingreso, los gastos, el ahorro, las deudas, todos estos factores que en términos generales nos están moviendo. Y ahorita, en una época como la que estamos viviendo, que todos estamos perfectamente conscientes, lo que queremos es que nos rinda más el dinero, nos rinda más este ingreso y poder, pues, hacer más cosas con él. Porque, pues, estamos teniendo, obviamente, problemas del flujo o tal vez no lo estamos teniendo, pero lo podríamos tener. De ahí que había que complementarlo y no podíamos dejar de hablar del retiro, de este futuro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en esta época, como la época actual, donde estamos muy concentrados en el presente, y es normal, esto sucede cuando tenemos una situación así, sobre todo en crisis, que nos enfocamos en cómo resolver el día de hoy. Entonces, cómo comer hoy, dónde dormir hoy, cómo resolver los problemas de hoy, y el mañana luego vemos. Y luego vemos, no es que no nos importe, es que ese tendremos oportunidad de ver mañana cómo resolverlo. Ahora, el problema de eso, pues, es obvio que al final de cuentas, si no lo tenemos en nuestra mente, luego cuando pasan los días, no vamos a llegar a donde queremos, porque al final íbamos resolviendo las cosas a cómo iban pasando. Entonces, aquí lo que vamos a platicar hoy es el retiro que nosotros queremos. Cómo queremos que sea nuestro retiro. Cómo nosotros vamos a ir creando, atendiendo las necesidades de hoy, pero visionando, tener una visión, lo que está sucediendo, lo que queremos que suceda en este futuro. El día que nos retiremos, que nos jubilemos, o lo que queramos hacer, ese famoso día donde ya no queramos trabajar por necesidad, sino que queramos empezar a disfrutar, y si queremos ir trabajando adelante, pero que ya no sea una necesidad como tal. Entonces, para poder lograr ese retiro, tenemos que pensar qué queremos para eso, cómo queremos que sea. Tal vez, como estamos viendo aquí a la izquierda, puede ser un retiro de una forma muy sencilla, muy hippie, de una forma en la que podamos estar muy relajaditos, gastando muy poquito dinero, y tener que estar lidiando con tecnología, haciendo nuestra propia ropa, y cocinando nuestros propios alimentos, y cultivando ahí, y teniendo nuestro árbol de manzanas. Puede ser, tal vez esto es muy exagerado, y sea algo más parecido a la foto del centro. Donde ahorita lo que quisiéramos, lo que estamos pensando, es más bien una casita, una casita bonita, en un lugar amplio, tal vez en este caso es un campo, puede ser una montaña, puede ser la playa, puede ser una casa en la que quepa toda la familia, si tienen descendencia también, y los nietos, o que puedan, todos los animales que tengan, las tortugas, los gatitos, los perritos, y que todos vivan muy felices en esa casa. Está perfecto, y si eso es lo que quieres, está muy bien, pero necesitamos empezar a visualizar eso, tenerlo mucho más en claro, porque después vamos a encontrar que, si no estamos visualizando esto, pues entonces todo lo que hagamos hoy, tal vez no nos lleve ahí, y lo más probable es que no nos lleve ahí. O finalmente, el otro extremo, queramos una super mansión, en un lugar muy bueno, muy caro en el país, que estés pensando, o en el lugar donde estés pensando, y donde tengamos las 23 habitaciones, ¿qué queremos para poder invitar a todos nuestros amigos? Si eso es el caso, adelante, está bien, está perfecto. Aquí la pregunta es, otra vez, ¿qué estamos haciendo para llegar ahí? Y si lo que estamos y lo que queremos es algo realmente factible, y es algo que podemos llegar a esa situación. Por eso, ahora estamos hablando justamente, y la invitación de escández, que estemos pensando en el retiro también, y que estemos pensando en cómo lo queremos, porque al final, esto nos lleva a cuánto dinero necesitamos para cumplir eso que queremos. ¿Ya te pusiste a pensar en eso? ¿Alguna vez lo has pensado? Es más, ¿cómo podríamos hacer ese cálculo? ¿Cómo podríamos hacer un cálculo más o menos razonable para tener una idea de cuánto dinero y cuánto tiempo tenemos para poder llegar a donde queremos llegar? En este siguiente ejemplo, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, y vamos a hacerlo de una forma sencilla porque vamos a empezar a hablar acerca de una persona que en el futuro, el día que se jubile, va a querer jubilarse con 50 mil pesos mensuales. ¿Es mucho o es poco? Bueno, depende mucho de nuestras finanzas personales, depende mucho de nuestro objetivo. Acuérdense que estos 50 mil estamos hablando del futuro, es decir, cuando las cosas con la inflación, pues claro que no son lo mismo 50 mil pesos ahorita que 50 mil pesos el día que nos jubilemos. Entonces, si esta persona hizo sus cálculos y cree, considera que 50 mil pesos mensuales el día que se jubile, a partir de ahí, es una cantidad buena, vamos a seguir con este ejemplo para ver realmente cuánto dinero va a necesitar. Resulta que si son 50 mil pesos mensuales, entonces en 12 meses esto equivale a 600 mil pesos. Ya es una cantidad, pues, bastante interesante, y pues habría que ver qué hacer al respecto, pero nos falta otro cálculo y tiene que ver con los años que creemos vivir. Si bien estoy de acuerdo que nadie tenemos nuestra vida comprada, nadie sabemos exactamente cuánto tiempo vamos a vivir, probablemente moramos mañana, probablemente no, probablemente lleguemos a los 99 años. La tradición dice que a los 65 años nos vamos a jubilar. ¿Por qué? Porque así en todo el mundo, así fueron los cálculos. En algún buen momento, estos 65 años era porque, pues ya te quedaba muy poquito de vida, en algunos casos 2, 3 añitos, máximo 5, y pues ya la gente moría más tarde a los 70. Bueno, sí, pero el tiempo siguió cambiando, y la salud, entre otras situaciones de calidad de vida, ayudaron para que vivamos mucho más. ¿Qué tanto más? Pues aquí en este ejemplo estamos considerando 20 años, es decir, por seguir la misma tradición, de alguien que se quiera jubilar a los 65, y vivir, creer, vivir otros 20 años más, pues le estamos poniendo aquí estos 20 años. 20 años a vivir a partir de que se jubile. Nos dan nada más y nada menos que la cantidad de 12 millones de pesos. Vaya que sí. Algún día, y no algún día no en el futuro, sino en el pasado, es decir, yo ya hice este cálculo de ahí en Colomío, y también terminé con la boca abierta y decir, ah, caray, todo ese dinero, algo que no lo tenía yo considerado a 100 con exactitud, y sí, efectivamente, y no con exactitud porque otra vez, o sea, como cuando nos ponemos a ver cuánto dinero, pues no tengo ni idea. Bueno, sí hay forma de tener un aproximado. Podrá ser más, podrá ser menos, tal vez eso de los impactantes se quedó muy abajo, porque las inflaciones, o el país, o el lugar, o los objetivos, lo que sea, pero necesitamos tener una base para poder empezar a trabajar. ¿En trabajar en qué? En cómo le vamos a hacer para poder llegar a eso. Ahora, puede haber muchas situaciones diferentes. Es decir, en muchos de los casos, alguien podrá quererse jubilar, no a los 65, sino a los 70, o a los 75, o a los 80, o nunca jubilarse y nunca retirarse, más bien en el sentido de decir, siempre seguir trabajando. Bueno, todo eso viene después. Es decir, las estrategias que vamos a querer hacer al respecto, pero tiene que ver también con lo que estamos viendo ahorita. Si no vamos haciendo un cálculo del dinero que necesitamos, pues difícilmente vamos a llegar a ese objetivo. He escuchado también en algunos otros talleres, cuando hemos hablado acerca del futuro, acerca de la jubilación y el retiro, donde personas dicen, no, es que yo me quiero jubilar. Bueno, en este caso un taller, me vea mucha gente joven. Yo me quiero jubilar a los 40. Entonces, adelante, ¡qué bueno! Está padrísimo y mucha gente lo ha logrado y está increíble que a partir de los 40 años te puedas jubilar. Pero, ¿qué estamos haciendo al respecto? Es decir, si tienes 30 y a los 40 te quieres jubilar, te quedan 10 años. ¿Para lograr qué? Para lograr contar, si ves que fuera el ejemplo, pues 12 millones de pesos. Entonces, no está fácil, no digo que no se pueda, sino que no pongamos cosas sin tener las bases y algún objetivo que perseguir. Tienes el objetivo y tienes el cómo. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas legales podemos hacer? Pero aquí aclaro el rollo legal, porque puede ser que hayas leído algún libro por ahí, visto alguna película y hayas sacado algunas ideas interesantes, pero que no son legales, pues realmente aquí no vamos a hablar nada de eso. Vamos a hablar de cosas que realmente pueden estar en nuestras manos y que nosotros podríamos hacer algo al respecto. Ok, bueno, básicamente una tiene que ver con justo lo que acabamos de hablar. Cosas que podemos hacer para llegar a ahorrar todo lo que necesitamos y para juntar esa cantidad, esos 12 millones de pesos, 24 millones, 50 millones, lo que sea, para al final juntar todo eso. Alguien podrá decir, oye, espérate, pues no necesito juntar todo. ¿Por qué? Porque hay otras opciones. ¿Qué tal si yo hago cosas? Y aquí hay que me jubile para poder tener ingresos constantes. Es decir, también hay varios libros de finales personales que hablan al respecto. Que hablan acerca de tener ingresos pasivos. Es decir, estar, el famosísimo cliché de estar sentado en una hamaca o en una playa tomando algún coctelito, mientras estamos descansando, el dinero se está creando. Está llegando a nuestras manos, aunque no hagamos nada. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos. Entonces, ok, esa es una buena estrategia. Y si efectivamente, si recurres a esta estrategia, podría ser que ya no necesites juntar todo ese dinero desde el día que me jubiles. O las dos. Al final, podríamos elegir decir, bueno, pues sí, una, pero más la otra. O sea, es decir, si voy a estar juntando ahorita, tal vez no todo, porque si es con unas cantidades, pero también voy a estar haciendo cosas para que poder tener estos ingresos constantes y poder lograr que el día que me jubile, pues pueda obtener esto. Aterrizando más la idea del tema de las estrategias, ¿qué podríamos hacer para lograr, por ejemplo, en el caso del A, que estábamos hablando de poder llegar a esa cantidad del día que nos jubilemos? En algunos casos, podría ser heredado. Pues sí, si esa es la situación en la que sabes que estás y que en algún día dices, oye, pues yo creo y me la voy a jugar y yo creo que a esa edad ya heredé y tienes algo bueno, ok. Al final de cuentas, pues puede ser una estrategia, ¿no? Pero hablando de otras estrategias donde también le puede aplicar a otras personas, puede ser el famosísimo que me mantenga. Que me mantenga ¿quién? Los hijos. O que te mantenga, no sé, el gobierno. Luego contame la frase, súper cliché. Que te mantenga el gobierno. Bueno, pues que sepamos, efectivamente, que el gobierno no nos va a mantener porque no es la responsabilidad. En realidad, cuando el gobierno lo que sí es la responsabilidad es en términos generales, como país. Que el país no sufra, que a medida que la gente que crezca, la gente mayor, no ocasione un problema masivo. Es decir, que no vaya a tener una población que es vulnerable, que luego necesiten demasiada atención, que pueda colapsar algún hospital. Bueno, si no estoy hablando de lo que estamos viendo ahorita, si no estoy hablando ya de algo estructural, algo de lo que un país pueda tener luego un problema como tal. En eso sí, claro que sí, el gobierno sí es lo que está revisando. Pero no está revisando en términos personales. No hay ninguna responsabilidad de nadie de mantenernos. Entonces, esto es algo personal. Ahora, si tu estrategia es que te mantengan tus tres perritos porque saben hacer algunas muy buenas acrobacias, pues, híjole, a mí no se me hace una muy buena estrategia, pero, pues, si ese es tu caso, bueno, puede ser una estrategia para el término de la jubilación. Yo me diría más gracias por algunas otras que vamos a ver ahorita. En algún caso podrás pensar en trabajar por siempre. Ok, si amas lo que haces, si realmente quieres hacer esto por el resto de tus días, esta puede ser una buena estrategia, nada más que hay un detalle. Hay cosas que no están en nuestro poder, como el hecho de tener algún accidente, de enfermarnos o simplemente cansancio o por edad o lo que sea, donde por más que amemos nuestro trabajo, tal vez no podamos seguirlo haciendo por siempre. Ahora, si esto es el caso, bueno, pues, tratar de trabajar lo más que se puede hacer. Sí, pero no puede ser la única estrategia. Habría que tener algo más. Ya hablamos de una en términos generales, que es el tener ingresos pasivos, tener algo que nos esté generando dinero de manera constante, puede ser buena y existen más. Esta de aquí, que también vamos a hablar un poquito más adelante, a más detalle, tiene que ver con la FORE y plan privado de pensiones. Es decir, tiene que ver con ahora sí estar pensando y teniendo una estrategia y teniendo un instrumento que tenga y que esté diseñado para nuestro futuro y jubilación. Y, finalmente, el plan personal de retiro, que así como la FORE y el plan privado, que ahorita hablamos más de eso, como comentábamos, pero nos va a llevar y nos va a ayudar a que podamos también tener una buena estrategia para el día que queramos retirarnos. ¿Se pueden todas? Pues, sí. ¿Se pueden mezclar más? Sí. ¿Existen más? Por supuesto. Aquí solamente estamos poniendo algunos ejemplos de cosas que podemos hacer, pero por supuesto que existen más. Al final de cuentas, hay muchas estrategias. Lo importante es que las sigamos y las tengamos y que las empecemos desde ahorita. Si tienes 25 años, estás en súper ventaja respecto a alguien que tiene 55, que alguien que ya le queda menos tiempo y entonces lo mejor es empezar entre más joven y empezar desde ahorita. Haya o no haya crisis, hay que ir pensándole para dónde le vamos a dar. Ahora, para poder tener un Zoom, un Zoom, y no estoy hablando de la plataforma, sino para poder tener un, ver más con enfoque, con más detalle de lo que estamos platicando ahorita. Vamos a hablar de las tres últimas. Vamos a hablar justamente del tema de los ingresos pasivos. Ahorita, cuando hablamos de ingresos pasivos, que esto hay mucha documentación en internet, podemos revisar bastante, bastantes, pues, libros, bastantes artículos, videos, que hablan acerca de cómo podemos hacer para que algo nos esté generando dinero y justo mientras estamos echándonos nuestro coctelito en la playa. Hay varias, sí, creando un e-commerce, por ejemplo, el poder estar vendiendo cosas por internet y poder estar creando o hacer un curso y que este curso se, de algo que sepas, se va a hacer muy bien y que este curso se pueda vender y crear un libro y vender algo que hayas importado de otro país para poder vender acá y las entregas, etc. Y la verdad es que hay infinidad de ejemplos de esto y muchos de ustedes saben bastante más de este tema porque, pues, ya se dedican a esto, pero el chiste es estar pensando que esto no nada más sea para ahorita, sino que pueda ser un muy buen ingreso para ahorita y para el futuro y que pueda seguir funcionando el día que me jubile. Ahí es donde está la interés. Ahora, si también tu idea es tener algo físico, un taller, tener una fábrica, tener una panadería, tener algo, que eso también tenga la finalidad de que siga y siga y siga para que también cuando te jubiles, cuando te retires, esto pueda seguir dándote dinero y pueda seguir generando para que puedas vivir justamente como quieres. Y sí, la típica de bienes raíces es otra muy buena, poder tener un localito y lo pagando y finalmente ya después de haberlo pagado o mientras lo estás pagando se esté rentando para que un buen día vayas cobrando las rentas. En otras palabras, dividir de las rentas, dividir de las rentas de la casa, departamento, de tener algo que puedas rentar para que pueda generarte algo de ingreso. Claro, sí, estos son los famosos ingresos pasivos, son válidos, son muy buenos y nos pueden ayudar a que nuestro retiro sea el retiro que queremos con la estrategia que queremos. Dijimos que hay más. Hay otras opciones como en el caso de la FORE. La FORE, y aquí como viene de que si hemos sido empleados, tenemos a FORE. En mi caso particular, que no soy empleado de una compañía, pero sí lo fui en varios años cuando trabajé en instituciones financieras, pues ya más de 20 años trabajando en diferentes instituciones financieras, pues claro que tengo a FORE. Y esa FORE, ahí está, no me la han quitado ni me la quitarán. Es más, es heredable. Todo el dinero que tenga ahí no se pierde, no me lo quita, no nada. Es más, yo también tengo el control para decidir en dónde puede producir mejor. Si no sabes en qué FORE estás, vale la pena que lo investigues. Y se puede porque es muy fácil más que ver en internet, revisar, y hay muchas formas como en el mismo navegador, ahí le encuentras para que podamos revisar en qué FORE estamos, para poder saber cuánto dinero hay ahí y cuánto dinero tienes y en dónde estás, si te conviene y si estás, y si eres empleado, pues también conocer más o menos cuánto dinero vas a poder tener proyectado, no es asegurado, sino proyectado en el futuro y que ese dinero te pueda ayudar al retiro. ¿Es lo único? No. Aunque trabajes toda tu vida, toda tu vida completita, al final, y con todo y las reformas de FORE que están por venir y que vengan y que queden y que ajusten y como sea, no es suficiente. Eso es una realidad. Es más, si no cambiara nada y al final de cuentas, como comentábamos ahorita, trabajaras toda tu vida, en el caso de, como empleado, al final te daría al máximo el 30% de tu último saldo, de lo que estabas ganando al final, el día que te jubilas, bueno, ok, muy bien, además que si ganaba 10 pesos ahora tienes 3. ¿Eso será suficiente para el retiro que quieres? No lo sé. Esa es una pregunta que cada quien la vamos a responder. En la mayoría de los casos no será suficiente. Entonces, por lo tanto, tenemos que complementar. Es decir, no por ser empleado de una empresa podemos olvidarnos de las estrategias. Necesitamos más. ¿Qué más hay? Bueno, también hay el plan privado de pensiones. En muchas empresas ya lo incluí, cada vez son más y si no sabes, pregunta si estás en alguna empresa como empleado si existe un plan de pensiones en tu compañía, en la compañía donde estás trabajando. ¿Por qué? Porque esto es adicional a todo lo demás y te puede ayudar para que este plan, pues obviamente te ayuda a tener un dinero extra, un dinero que te ayude a tu retiro. Y la misma historia, hay que revisar porque al final de cuentas aunque te cambies de empresa no se pierde ese dinero, se transfiere, es decir, es tuyo. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente con la FORE? Y si aparte tienes plan privado de pensiones, tal vez la respuesta sea no, ya después de que revisamos. Entonces, por lo tanto, nos podemos ir ¿a qué? Al plan personal de retiro. Si no lo conoces, te invito a que lo conozcas porque es algo muy bueno, es algo que nos ayuda a complementar lo demás. ¿Es solo con esto? Tampoco. En mi caso particular y lo que yo le recomiendo es que tengan una buena diversificación. Si ya tienen a FORE, pues perfecto. Tener unos ahorros también, estar invirtiendo en diferentes acciones, por ejemplo, tener algún seguro, tener un plan personal de retiro, estar pensando también en los ingresos pasivos, de qué forma podríamos tener algo ahí. Si te gustan los bienes raíces, podrías tener una casita y esa casita que se pueda rentar. Entonces, no hay una sola estrategia. Yendo específicamente a esta estrategia del plan de retiro, a mí me gusta, yo personal también, porque complementa muy padre. Si eres de las personas que se les complica el ahorro, el hábito del ahorro, el famoso ahorro, esto ayuda. ¿Por qué? Porque prácticamente te obliga, si lo queremos así llamar, porque no nada por los beneficios, sino para que el plan pueda seguir creciendo y pueda llegar al objetivo que está diseñado, tienes que estar ahorrando mensualmente. Bueno, en algunos casos, si quisieras, podrías hacerlo anual, pero el detalle es que eso te ayuda a crear el hábito. Sí o sí, como si estuvieras pagando el internet, pagas este plan y al final sabes que es para ti y sabes a cuánto vas a llegar, está bien estimado, y al final sabes que ese dinero te va a ayudar para tu retiro. Entonces, todo está muy padre en ese sentido. Tiene más ventajas, claro, pues obviamente por eso también es una buena forma de ahorrar, porque tiene beneficios fiscales, ¿qué significa eso? Básicamente que todo lo que estás aportando, hay que revisar, claro que obviamente aquí no vamos a ver todos los detalles, ni es el objetivo, aquí estamos viendo estrategias, no estamos viendo a detalle cada una de las implicaciones. Tiene beneficios fiscales con ciertos límites que hay que preguntar, pero al final puede ser que todas las aportaciones o una gran parte de las aportaciones te las puedas deducir de impuesto. Entonces, así en términos prácticos, oye, entonces meto 10 pesos y me regresan 3, hablan en términos muy generales, ya sé que esto varía de persona a persona, pero sí, claro que sí, metes 10 pesos y te regresan 3, o 2 y medio, o 3 y medio, dependiendo obviamente de la situación de cada persona. Pero, entonces esto podemos aprovecharlo y eso significa que al momento de regresar ese dinero, pues uno, o te lo quedas o te ayuda para seguirle metiendo al plan, ese sí es un acelerador, así como se acelera el hecho de por lo que nos regresan impuestos, hay otra cosa que es buena, que es importante conocer y sucede en todos los planes personales de Retiro de México, o sea, esto es creado así, que acelera el rendimiento, es decir, todo lo que nosotros invertimos, nuestras inversiones en el banco, en los, si tenemos algún instrumento financiero, un pagaré, si tenemos, si tenemos acciones en el caso, tienes fondos de inversión, cualquier inversión que tengamos bursátil, es decir, con cualquier institución financiera, vamos a tener que pagar impuestos, hay algunas excepciones a la regla, una de ellas, una de las pocas, es justamente el plan personal de Retiro, ¿por qué? Porque al final de cuentas este queda exento y no tenemos que pagar impuestos por estas ganancias, alguien podrá pensar, es que yo no recuerdo haber pagado, no te preocupes, no lo tienes que hacer tú, las instituciones financieras te retienen, oye, yo tengo CETES, pagas impuestos, lo que pasa es que no lo has hecho tú, sino te está reteniendo la institución y la institución se encarga de darle Hacienda a esa parte, el impuesto correspondiente de ahí lo toman, entonces, cuando se trata un plan personal de Retiro, no sucede así, lo que sucede es que efectivamente como es deducible, tiene beneficios fiscales, las dos cosas, en el tema de regresar a las aportaciones y adicionalmente lo que estás ganando de intereses, no tienes que pagar impuestos por esos intereses, entonces, eso hace que tengas más rendimiento, básicamente. Todo está muy bonito, entonces, ¡guau! Es lo mejor del mundo, sí, pero, ¿dónde está el tema? Esto también es importante, el detalle, por eso hay una lupita aquí, bueno, es un tento de lupa, que dice que hay que revisar porque si el dinero lo sacamos, hay castigo, sí, claro, obviamente, pues esto está diseñado para la jubilación, para el retiro, y específicamente, como habíamos dicho, que tradicionalmente hice 65 años, oye, yo me quiero jubilar a los 40, pues qué bonito que te quedas jubilar a los 40, pero este plan en particular, así es, por ley, está diseñado para los 65. Entonces, si nosotros decidimos cancelarlo, sacar el dinero, gastarlo, ponerlo en otro lugar, pues claro que va a haber un castigo, y el castigo va a ser, va a decir ahí, lo del tema de los impuestos, pues todo lo que me regrese de impuestos, van para acá. Entonces, es más, ni siquiera voy a dejar a que, aquí tú lo pones después, igual, yo desde ahorita, en el momento que lo sacas, la institución, va a tener que retener, y retiene parte de ese dinero, y después de retener parte de ese dinero, pues adicionalmente, luego, cuando sea la declaración anual, pues ya como persona física, vamos a tener que ver, si todavía le debemos más lana, y todavía habrá que seguir pagando. Entonces, no se trata de asustar, se trata de conocer, que tiene un tema. ¿Es una maravilla de plan? Pues sí, nada más que siempre y cuando, te quedes a los 65. No te gusta, no pasa nada, estábamos hablando de estrategias, y cuando hablamos de estrategias, hay muchas. Si tú eres alguien, que va a querer vivir de las rentas, va, si eres un emprendedor, y te está yendo muy bien, tienes sucursales, vas a querer tener más, vas a tener más, adelante, si esa es tu estrategia. La recomendación de mí, para ustedes, es que una buena estrategia, se compone de muchas estrategias, que pensemos realmente, si eso que estamos haciendo, es suficiente. Y es más, justamente para poder, tener ahí un global, de todo lo que hemos platicado, pues aquí viene un resumen, que nos puede ayudar. ¿En qué consiste? En que vayamos haciendo, todo el recorrido, que tiene que ver, con nuestra estrategia de jubilación. Es decir, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, nos queremos jubilar, nos queremos retirar? ¿Cómo va a ser, todo eso? Vamos a imaginarnos, cómo queremos que sea, cómo queremos que sea, hasta ese momento. Entonces, ya después de haber pasado eso, y ya recuerden que ahí hablábamos, de lo que estábamos hablando, de la casita, y el hippie, o si quieres ser el multimillonario, adelante. Ahora, ¿lo que estás haciendo ahora, es suficiente? Eso que estamos haciendo, eso, eso, eso que, los ahorros que tenemos ahora, ese emprendimiento que estamos teniendo, está diseñado, para que nos podamos jubilar, a la edad que estamos decidiendo, y cómo queremos. Ahora, si no, que muy probablemente sea, que requiera ajustes, bueno, y va a terminar, teniendo ajustes en el futuro. Estas preguntas, hay que seguirlas haciendo, porque ahora tenemos que ver, cuál es la estrategia específica, si vas a querer tener, los ingresos pasivos, cómo van a ser esos ingresos pasivos, si quieres alguno de los planes, si vas a estar haciendo aportaciones, a tu Afore, si vas a tener un plan, personal de retiro, si vas a tener, una inversión, en alguna otra institución, en algún banco, tal vez, se vale todo eso, todo eso se vale, nada más es, necesitamos tener, una estrategia en particular. Y ahora, claro, qué cambios vas a hacer en tu vida, si vamos a cambiar una estrategia, o vamos a seguir una estrategia, y esa estrategia requiere un ahorro, o requiere una inversión de tiempo, o requiere las dos cosas, entonces, hay cosas que tenemos que cambiar, para los sacrificios, que vamos a tener que hacer, tal vez le vamos a bajar el tema de las vacaciones, le vamos a bajar el tema de otros gastos que tengamos, a cambio de qué, a cambio de poder dedicarle más dinero, más ahorro, más parte de nuestro ingreso, en nuestra jubilación, en nuestro retiro, y si ese es el caso, bueno, que estemos conscientes, y que cuando, ya tengamos flojera de seguirle, o cuando encontremos una situación muy complicada, en nuestras vidas, de que nuestros ingresos bajen, recordemos, qué es lo que estamos haciendo, y cuál es nuestro objetivo, para que no nada más, digamos, no, ya, voy a dejar de ahorrar, bueno, ok, que sepamos las implicaciones, de todo esto, al final, pues obviamente, lo que queremos es, un buen retiro, un retiro feliz, y ese retiro es algo personal, y pues la invitación es justamente, a que hagamos esto, que hagamos esta tarea, a que no nos olvidemos, de nuestro futuro, a pesar de estar viviendo, en una situación, como la que está ahorita, pues espero que todo esto les sirva, y que lo pongamos en práctica, me pueden seguir, también estoy aquí, en las redes sociales, estoy como Alfonso Marcelo, Alfonso Marcelo R, en Instagram, en Facebook, tengo también ahí, muchos videos en YouTube, me encanta siempre estar haciendo, el tema de medios, normalmente estoy en radio, y diferentes cadenas, de televisión, en las redes sociales, me gusta mucho esta parte, para estar transmitiendo, el tema de finanzas personales, si hay cualquier duda, cualquier cosa, acérquese aquí, con mis amigos, porque de hecho, pues ahí los pueden ayudar bastante, tienen muy buena información, de educación financiera, por eso cuando me invitaron, pues yo encantado, que quise estar aquí, porque les interesa, el hecho del futuro, el futuro de nosotros, el futuro de ustedes, para que podamos tener, una mejor, que nos llevemos mucho mejor, con nuestro dinero, gracias, gracias Candia, y hasta la próxima. Gracias. 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 Vivir tanto tiempo. La verdad es que no... ...siempre... ...queremos... ...querir... ...a estos dos clientes. Pero antes... ...quiero invitarnos a... ...que se suscriban a nuestro... ...log... ...estamos... ...con... ...y... ...y... ... 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 A todos, buen camino para ustedes y sus familias, ojalá que se encuentren bien y a salvo. Y como cada año, Scandia trae con ustedes conversaciones alrededor de la importancia del retiro, cómo enfrentarlo de mejor manera y sobre todo cómo optimizarlo a través de ciertos mecanismos que la parte fiscal nos permite. Y es que hoy hablar de retiro nos reta y nos lleva a ciertas conversaciones internas hablando de la longevidad. Sí, esta palabra longevidad que van a comenzar ustedes a escuchar a través de los años y se va a volver parte medular en las conversaciones de los seres humanos. Cada vez estamos viviendo más, cada vez estamos teniendo más años de vida y eso hace que nos debamos de preparar mucho mejor en diferentes temas. Uno es el financiero, otro es la parte emocional y cómo vamos a conectar la mente, qué vamos a consumir con nuestra mente para que nuestra mente llegue mejor preparada a esta larga vida que le queda a nosotros y a muchos de nuestras siguientes generaciones. Por otro lado, se hablará mucho del tema de la alimentación, qué debemos consumir no solo en la mente, sino qué debemos también alimentar a nuestro cuerpo. Otro tema muy importante que empezaremos a escuchar sobre la longevidad es la parte de cómo vamos a tratar nuestro cuerpo físicamente, sabiendo que a partir de los 60, 65 años, el volumen corporal comienza a disminuir y es cuando entonces comenzamos a tener problemas físicos. Pero en este momento tocaremos muchos temas alrededor de la parte financiera y buscaremos llevarlos en una conversación de 30, 35 minutos a cómo poder conseguir una pensión digna a través de soluciones inteligentes y tomando decisiones conscientes. Para ello, me pone muy contento presentarles el día de hoy a Christopher Barrios, que además de ser vocero de la compañía, también nos ayuda a acompañar a nuestros clientes a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas y a empoderarlos para que puedan construir su mejor versión de su futuro financiero. Chris, me da mucho gusto volver a estar contigo en un diálogo, en una conversación. Te agradecemos mucho y pues te vamos a retar. Seguramente vas a traer un tema de cómo enfrentar los próximos 20 años a partir de estar retirado, pero te reto porque hoy ya no nada más serán 20 años. Pueden ser 40, pueden ser 50 años, pensando en que la gente se empieza a jubilar a los 50, 55 años, por la ley 65, pero ya parece que estudios nos dicen que habrá gente que viva 100, 105 años. ¿Cómo le vas a hacer el día de hoy, Chris, para darles consejos a nuestros clientes, nuestros colaboradores, distribuidores y a toda la gente que queremos tocar? Ro, muchas gracias por el espacio, poder compartir con ustedes. La realidad es que me siento contento. Me apasiona muchísimo el tema, o hablar del tema del retiro, sobre todo porque es un tema, yo no sé si controversial, pero sí muchas veces parece una enfermedad invisible. Seríamos muy necios en pensar que no vamos a llegar al retiro, unos antes, otros después, pero todos definitivamente vamos para allá. Y los invitaría muchísimo a analizar cómo es que nos visualizamos, cómo nos vemos. De entrada, si me lo preguntas a mí, Ro, me gustaría verme con salud, si tengo un poco de suerte, ¿sabes? Y llegar a estar bien. Seguramente todos pensamos en estar, vamos, con la familia, con los seres que queremos, con los hijos, con los nietos, disfrutando de anécdotas, o pudiendo cumplir a lo mejor sueños que por temas laborales en este momento no pudimos hacer, como viajar, como disfrutar ciertas cosas. Y nos gustaría preguntarles, ¿se ven con riqueza? ¿Se ven siendo ricos en el retiro, ricos en la jubilación? Y la realidad, quiero ponerlo en contexto, que el día de hoy, afortunadamente, todos en esta sesión ya somos ricos, pero somos ricos en tiempo. Porque hoy podemos prevenir, y hoy tenemos la capacidad suficiente en tiempo para poder empezar a planear lo que puede ser mi jubilación. Vamos, hoy una persona de 25 años es muy rica en este tiempo. Hoy una persona de 30 años sigue siendo rica en este tiempo. Una persona de 60 años solo le queda ser rico en dinero. No va a haber otra, porque ya no va a haber mucho tiempo para poder planear el tema de la jubilación. Y para poderlo entender, me gustaría que analizáramos, si hoy nos quedáramos sin empleo, y me gusta empezar con esa analogía, si hoy nos quedáramos sin empleo, ¿cuánto tiempo podríamos vivir en nuestros ahorros? ¿Por qué les pregunto esto y por qué los invito a reflexionarlo? Porque la realidad es que es justamente lo que va a pasar el día de mañana. Bueno, una vez que entremos a la jubilación, pues básicamente vamos a estar desempleados. Esto por temas, finalmente, de cómo se desarrolla la vida laboral en México. Mucha gente se irá dando consultorías, alguna gente se irá trabajando, pero en esencia vamos a ser desempleados. Y vamos a tener que vivir de los ahorros que tengamos acumulados hasta ese momento. Y alguna vez hemos pensado, ¿cuánto dinero real necesitaríamos si hoy me jubilara para poder, ya ni siquiera voy a decir mantener la calidad del día a la que esté acostumbrado, simplemente para seguir viviendo? ¿Cuánto me podría costar? Y me permití compartirles un poquito de números, números muy sencillos, muy aterrizados de cómo creo que podría llegar a ser los números el día de mañana. Si una persona, supongamos, se jubila a los 60 años y tiene un cónyuge de la misma edad, y pensemos que el promedio sea de 20 años, y yendo muy conservador, ¿sabes, Ro? Porque bien lo decías en este momento, hoy hay adultos mayores de 80 años corriendo el maratón de la Ciudad de México. Se vuelve mucho más retador el tema de la longevidad, que me parece una palabra muy certera en la sesión del día de hoy. Pero pensemos que nos vayamos a la estadística, al promedio de los 20 años que en teoría vivimos hasta los 80 aproximadamente los mexicanos. Si pensamos que una comida, un desayuno, una cena, cuesta en promedio entre 55 y 65 pesos, no estoy hablando, por supuesto, de ningún restaurante, sino de a lo mejor el gasto promedio que podría tener diario una despensa, estamos hablando que ya son 185 pesos diarios, o 370 pesos diarios por dos personas, porque espero estar acompañado y estar con mi pareja. Si me ayudan, por favor, con el siguiente slide. Si empezamos a acumular esta parte de los gastos, y le sumamos gastos de la casa, gastos de luz, agua, internet, que nos parecen básicos claramente, a lo mejor vacacionar una vez al año, etcétera, podemos llegar, y por supuesto el tema de los gastos médicos, que por consecuencia natural, y también lo mencionaba Ro, de llegar a la jubilación, vamos a tener algunos temas de salud que el día de hoy no estamos sufriendo, podríamos llegar a pensar que por 20 años necesitamos 5 millones 241 mil pesos para vivir, para comer, para vacacionar, para tener temas de salud, y para más o menos mantener la calidad de vida a la que pudiéramos estar acostumbrados, sin absolutamente ningún tipo de gasto extra. La realidad es que 5 millones 241 mil pesos suena a muchísimo dinero. Y les pregunto, de esta cantidad, yéndome a los mínimos posibles, ¿cuánto realmente tenemos acumulado el día de hoy? ¿Cómo es que lo estamos haciendo? ¿Cómo estamos planeando para que podamos llevar y llegar a ese número o a ese objetivo? Vamos, nos toca realmente ser millonarios, como lo decía al inicio. De ahí que yo creo que es un poquito importante poner en contexto por qué el tema del retiro en México se empieza a hacer muy retador. Y de entrada, por supuesto, es por un tema de brecha pensional. ¿Y qué es la brecha pensional? Claramente es lo que yo voy a recibir de pensión con respecto a mi último sueldo ganado o mi último sueldo cotizado, por decirlo de alguna manera. Y esto definitivamente es complejo de entrada por los temas de las tasas de reemplazo. Vamos, en México, con respecto al mundo, como lo podemos ver en la gráfica, somos de los países con las peores tasas de reemplazo. En promedio nos vamos a llevar un 26% de nuestro último sueldo como pensión al momento de la jubilación. 26%. Yo sé que hablar de porcentaje y de números generalmente suena como un poco frío. 26%. ¿Qué me puede decir eso? Imagínense que el día de mañana la empresa donde trabajen o el negocio en el que tengan, etcétera, tiene un problema. Y de repente se levantan los elementos malas en el área de nóminas de la empresa donde están laborando y les dice, ¿sabes qué? Ro, estoy enojado contigo y a partir de mañana tienes el 85% menos de sueldo. Recorte salarial. Por cualquier motivo. 85% menos de sueldo. Perdón, 75% menos. Voy al 25%. 75% menos. ¿Qué haces? ¿En qué dejas de gastar? ¿Cómo empiezas a ahorrar? ¿En qué reduces costos? Para poder vivir con el 25% de lo que tenías como sueldo. Esa realidad es lo que nos va a pasar mañana. Porque vamos a llegar a los 65 años de edad que es la edad legal de jubilación. Y si no planeamos y si no ahorramos, vamos a tener el 75% de recorte salarial. Además en el mejor escenario, porque hay topes de cotización y cosas que podrían volver todavía más complejo al tema de la jubilación. Por consecuencia, hay que entender que los sistemas de seguridad social del día de hoy en México no son suficientes para que nosotros el día de mañana podamos mantener la calidad de vida a la que estemos acostumbrados. Y es muy claro también por parte del gobierno. Antes estábamos acostumbrados a que la pensión iba a ser como la que quizás recibieron nuestros padres. Cotizaron toda la vida por muchos años, quizás 25, 30, hasta 40 años en un empleo y tienen hoy una pensión digna. Pero en 1997, el gobierno dijo esto es insostenible para mí. Yo no puedo seguir subsidiando las pensiones. Y decidió cambiar la ley. Y toda la gente que cotizamos, como en mi caso, y no sé si sea el tuyo, Ro, a partir o después del 1 de julio de 1997, nos vamos a tener que jubilar a través de la FORE. Y el día de hoy, en un mundo de caramelo rosa, película de Disney, nos llevaremos un 20% del último sueldo como pensión si estamos únicamente pensando en depender de lo que nos puede dar la FORE el día de mañana. Sí, es mi caso. Y también complementando con lo que mencionas, mucha gente está muy esperanzada con este cambio gradual que tendrá las A FORE a llegar a un tope un poco más arriba del 13% de aportación, donde van a castigar un poco más al empleador y de todas maneras no va a ser suficiente el 13%, el 13,5% y más porque muchos de las nuevas generaciones se autoemplean y no necesariamente están en un sistema de cotización formal para poder construir el pilar del retiro gubernamental, ¿no? Entonces, no, me parece que lo que dices es un tema que toca y que además creo que tú has jugado muy bien con esas reflexiones de a quién culpas, ¿no? O sea, ¿culpo al gobierno, culpo a la empresa que me contrata o me hago responsable de entender que la estadística no miente y que vamos a recibir en los mejores escenarios 26 pesos de cada 100? O sea, ese es el ejemplo más sencillo, ¿no? O sea, si ganas 1,000 pesos vas a recibir 260, si ganas 2,000 vas a recibir 520 y así nos podemos ir y obviamente, como dices, llega un momento que es alrededor de 50,000 pesos que ya hacia arriba el monto es igual, ya no aumenta en la proporcionalidad, al menos no si no haces algo tú por ti mismo. Y eso se debe además a la manera en la que se ha estructurado la cotización ante la FORE. Sé que tenemos o hemos estado en un preámbulo de una posible reforma, como tú lo platicabas, Roque, podría definitivamente resultar positiva para temas de jubilación, pero entre que se aprueba, no se aprueba, se cambia, no se cambia esta propuesta, la realidad para todos nosotros el día de hoy es que aportamos de manera tripartita, patrón, gobierno y empleado, el 6.5% de nuestro sueldo, siendo el patrón el que absorbe la mayor cotización o la mayor parte por parte de esta cotización y el 6.5% no nos va a dar para mantener esa calidad de vida. El reto está realmente en que poder llegar a una buena tasa de reemplazo y nosotros como expertos en pensiones, en jubilaciones, recomendamos que la tasa de reemplazo objetiva mínima debería encontrarse entre el 70 y 80% del último sueldo ganado. 70-80% versus un 20% que hoy medianamente tengo asegurado a través de la FORE es un reto enorme. Por eso les decía que el activo más importante y el único que no podemos recuperar es el tiempo. Es el factor más importante en este tema de jubilación, ni siquiera cuánto dinero puedo ahorrar. Si puedo desde muy joven ahorrar grandes cantidades de dinero, maravilloso. Puedo tener un gran futuro. Pero eso se sorprenderían y lo digo con todo el contexto de la palabra, sin exagerar, los millones de pesos que se pueden ahorrar con un ahorro pequeño pero constante por 30, 35, 40 años que es la vida promedio laboral de una persona en México, 40 años. Empezamos a trabajar igual, mundo de caramelo rosa a los 25 saliendo de la universidad digo el mundo de caramelo rosa porque conozco gente que empezó a trabajar desde los 13 años pero vamos, a los 25 empezamos a trabajar y a los 65 nos estamos jubilando. Son 40 años en los que podríamos empezar de una manera constante, disciplinada, mensualmente a ahorrar y de esa manera poder cambiar por completo lo que puede ser nuestro destino financiero al momento de la jubilación. Y justo esto... Hay temas que hablan hoy de mucha actualidad sobre la longevidad que dicen que comenzarás a ver personas que a los 58, 60 años comiencen una carrera para prepararse para su nueva ola de aprendizaje. Hoy nos estamos dando cuenta que con la nueva normalidad el futuro se volvió presente y muchos de nosotros por nuestras formaciones estamos desactualizados. O sea, en cuestión de meses te desactualizas y si no sigues aprendiendo te quedas obsoleto y eso es lo que va a pasar. Mucha gente comenzará a estudiar a edades avanzadas. Hoy empezarán a comenzar. ¿Quién se imaginaría que un señor de 70 años tiene que actualizarse para poder mantener su trabajo? Y eso es lo que va a estar pasando. Y llegando a esta gráfica pues es exactamente lo mismo. Ves a los sistemas de retiro en Latinoamérica y pues no es nada agradable ver, Chris, México por debajo de países como Bolivia, como Chile, que bueno, vemos los movimientos que ha habido en los últimos cuatro años sociales que no les alcanza con una tasa casi del doble de nosotros. Y bueno, comparado con Uruguay, que es un país que si lo comparas es más pequeño que una delegación en la Ciudad de México, que tengan un sistema de pensiones del 13.7%, pues nos reta, ¿no? No, es muy retador porque además si me ayudan con la siguiente lámina, podemos ver que estos porcentajes de aportación, repito, nos van a llevar a tener, no lo puedo decir de otra manera, la realidad es que pobrece la jubilación. no nos va a quedar de otra. Si hoy tengo un 100% de determinada cantidad y mañana tengo el 26%, la realidad es que voy a tener un reto muy, muy grande. La Organización de Desarrollo Económico recomienda que deberíamos de ahorrar entre el 14 y 16% del ingreso total, del ingreso mensual, para más o menos poder alcanzar esa tasa del 80% de reemplazo. Del 14 y 16%. ¿Bruto o después de impuestos? La respuesta es el que sea, pero hazlo, ¿no? O sea, ya no. Sí, no nos pongamos quisquillosos, que si tengo, que si no tengo, la realidad es que lo importante es empezar a hacerlo, encontrar un método disciplinado. Créanme que, y siempre lo digo, se lo digo a mis clientes, la parte fácil la ponemos nosotros como Scandia, que es la parte del fiduciario, la parte de la inversión, la parte de tener buenos instrumentos, la parte de los rendimientos, les prometo que esa es la parte fácil. La parte difícil la ponemos todos los demás, que es la disciplina de ahorro periódico. Esa es la parte retadora, porque además, creo que uno de los temas que más nos hace de repente no incentivarnos con el tema de ahorrar para el retiro es que sentimos que falta demasiado tiempo y no vemos a lo mejor un beneficio inmediato y la realidad es que sí falta tiempo definitivamente, pero repito, es la parte más importante de la jubilación. Hoy, lo interesante de lo que dices, Cris, platicaba con el director de la universidad aquí en Scandia y para planear nuestros nuevos contenidos, me decía, ¿en qué te quieres enfocar? ¿En retiro? ¿En educación? ¿En qué te gustaría? Fíjate lo interesante de lo que acabas de decir. Yo dije, donde nos queremos enfocar es un paso antes. ¿Cómo disminuyo la ansiedad de consumo? ¿Cómo disminuyo la ansiedad de tener? ¿Cómo disminuyo? Le decía, ¿cómo hackeamos a Amazon? ¿Cómo hackeamos Mercado Libre para que la gente antes de pagarle a alguien más por algo que no necesita se pague a sí mismo, y es retador porque, vamos, lo tengo que decir, seis de cada diez personas que el día de hoy estamos en esta sesión, a la edad de jubilación, vamos a depender de los amigos, de la caridad o del fiado. Seis de cada diez personas y yo sé que estamos pensando ahorita, eso a mí no me va a pasar y pienso que no me va a pasar porque yo soy un profesional, porque me levanto temprano todos los días, porque atravieso toda la ciudad, están en Ciudad de México, tráficos infernales, encuerados en reforma, manifestaciones, para llegar temprano a mi trabajo y hacer lo que hago bien y hacerlo de manera profesional, pero lamentablemente, esto por una falta de cultura financiera en México, somos los primeros en demeritar el mucho trabajo que cuesta generar nuestro ingreso. ¿Y cómo lo hacemos? No teniendo una planeación, yendo quincena por quincena a ciegas totalmente sin saber cuánto o cómo puedo o no gastar. Tener riqueza en el corto, mediano y largo plazo o tener las finanzas ordenadas es un tema de disciplina. Si no, la consecuencia es que vamos a estar ahí en ese 61%. Y si no me creen, los invito a que vayamos a hacer la despensa. Sé que ahorita por tiempos de pandemia ha cambiado mucho este tema de las despensas y demás, pero en la normalidad es triste ver que una persona o un adulto mayor, en lugar de estar gozando de su jubilación, esté ayudando a empacatarnos la despensa. Porque todos estos programas de autoservicio tienen un programa de responsabilidad social en donde ayudan a los adultos mayores a hacer lo que anteriormente platicábamos o conocíamos como cerillitos domingueramente, que eran unos niños de secundaria que por ganarse unos pesos nos empaquetaban la despensa. Hoy son adultos mayores. Y yo sé que como mexicanos de repente somos un tanto como, ay, seguro no le fue bien la vida y hasta juzgamos sin conocer. Por mi tipo de trabajo, Rom me ha acercado a platicar con algunos de ellos y si bien aquí no estamos para juzgar circunstancias y algunas de donde quieres poner a llorar con él y te quieres llevar a vivir a tu casa, se sorprenderían cuántas de esas circunstancias era gente como cualquiera de nosotros hoy en esta sesión. Trabajadores, orgullosas cabezas de familia, profesionales que tenían buenos puestos. El común denominador es la falta de planeación. Es pensar que no vamos a llegar en ese momento. Ahí estás, Cris, es que te perdimos por unos segundos, pero sí se escuchó el mensaje. Perdón, seguramente nos falló de repente un poquito aquí la tecnología, pero les decía que la realidad es que sí podemos llegar a esa circunstancia y la manera de prevenirla es planeando. 29% de la población a la edad de jubilación habrá fallecido, pues ya no se van a preocupar por si tuvieron o no tuvieron dinero, se puede ver hasta como una ventaja, suena a chiste. 5% seguirá trabajando y únicamente 4% de los que estamos el día de hoy en la sesión seremos económicamente independientes. Y repito, ser rico en la edad de jubilación es una cuestión de aprovechar el tiempo, la riqueza en tiempo que tenemos el día de hoy para poder hacer una buena planificación y así mantener la calidad de vida a la que estamos acostumbrados. Hacerlo o para lograrlo hay cuatro pilares fundamentales que conocemos para la jubilación. De esa manera podemos irla construyendo. El primero es el pilar obligatorio. Poco o mucho, pero la parte mandatoria llámese INSU-Afore va a contribuir para mi jubilación. Y al final si mi reto es el 80% como mínimo, vamos, 26% suma que me vaya a dar la fore. El segundo pilar es el pilar de los planes corporativos en donde hay pocas en realidad pero hay algunas empresas en México que te dan un sistema privado de pensiones. Para que te des una idea, Cris, para que te des una idea, solo 2.600 planes de pensiones en México. O sea, se reduce el universo de manera importante. Estoy de acuerdo con ti. Muy poco. Y de un universo te puedo asegurar de más de 100.000 o 200.000 o no sé cuántas empresas pudiera haber en México, claramente. La probabilidad de tener un plan de pensiones es baja en realidad. ¿Sabes? De empleo a empleo. Pero vamos, si tenemos la prestación, aprovecharla. Vamos, es una gran prestación. La piedra angular de todo esto claramente son los planes individuales. ¿Cuánto yo de manera voluntaria voy a empezar a ahorrar para mi jubilación? Y por supuesto, el pilar 4, seguir trabajando. Porque el hecho de estar trabajando me detona. En caso de trabajar para una empresa, tener prestaciones sociales. IMSS o Afore. 2. Tener prestaciones corporativas, como lo puede ser un plan privado de pensiones. Y 3. Por supuesto, tener excedentes de dinero para poder ahorrar de manera voluntaria para mi jubilación y de esa manera empezar a prevenir el retiro. Si me ayudan con la siguiente lámina, además, hay algo bien interesante, Rho, de sí ahorrar para la jubilación. El gobierno sabe, y de hecho a ningún gobierno en el mundo le conviene tener pobreza en el retiro. Es una carga social demasiado fuerte para cualquier gobierno. De tal forma que en el caso del gobierno mexicano crea incentivos fiscales para que podamos, en caso de que decidamos, perdón, ahorrar para nuestra jubilación. Y aquí me refiero con la parte de incentivos fiscales. Todas aquellas personas que estén acostumbradas a presentar su declaración de impuestos saben que hay ciertos gastos que podemos deducir. ¿Qué es un gasto deducible por entenderlo de una manera sencilla? Es un servicio que el gobierno debería darnos de manera óptima por los impuestos que ya pagamos el día de hoy. Pero como no me lo puede garantizar, en caso de que yo incurra en el gasto, puedo recuperar impuestos. El ejemplo más claro, el gobierno debería garantizarme un excelente servicio médico por los impuestos que ya pagamos. Pero si yo incurro en un gasto médico puesto que no me lo pudo, dado, perdón, que no me lo pudo garantizar, yo tendré derecho a pedir una factura y recuperar parte de los impuestos. El gobierno debería garantizarme una educación digna y de calidad para mis hijos. Como no me la puede garantizar, si yo pago una colegiatura, yo puedo deducirla de impuestos. Y claramente, el gobierno debería asegurarme una pensión digna, un retiro digno. Pero como no me lo puede garantizar, si yo decido ahorrar de manera voluntaria para mi jubilación, me incentiva regresando mis impuestos. si me ayudas con la siguiente lámina, lo interesante de un plan personal de retiro, lo interesante de ahorrar a través de este canal especializado en jubilación que nos permite la ley, es que podemos deducir el 10% de lo que ganamos de manera mensual o de manera anualizada como lo queramos ver antes de impuestos a través de este canal. Y nos permite o nos ayuda a bajarnos nuestra base grabable y que de esa manera año con año al momento de presentarnos a declaración de impuestos podamos recuperar parte de los, valga la redundancia, impuestos retenidos que nos han quitado quincena con quincena durante todo el año. Y yo creo que esto ayuda muchísimo a lo que hablábamos al inicio, que muchas veces no queremos ahorrar para el retiro, no le vemos un incentivo próximo a ahorrar para el retiro, es como de muy largo plazo. A través del canal de un plan personal de retiro sí podríamos ver un beneficio inmediato porque año con año al momento de presentar mi declaración yo podría obtener una devolución de acuerdo a mis circunstancias claramente fiscales y de esa manera tener más dinero en mi bolsillo que además vamos a ver un poco más adelante. Fíjate lo interesante de lo que comentas, una de las preguntas más comunes de la gente que comienza a ahorrar es que cuánto rendimiento le vamos a dar, ¿no? Nosotros normalmente contestamos el primer rendimiento que te voy a dar es que comiences a ahorrar, que empieces con el hábito del ahorro antes de querer que el dinero crezca, ¿no? O sea, yo platico con amigos o con jóvenes y que me preguntan cuánto rendimiento y les digo, mira, te voy a hacer una pregunta sencilla, ¿cuánto tienes ahorita? Nada. En tu momento no es tanto para pensar qué rendimiento, es para comenzar a crear capital y en este tipo de productos que tienes un incentivo fiscal es cuando dices tu rendimiento va a ser la devolución de impuestos o la disminución del pago de impuestos. Entonces, yo pensaría que este tipo de productos, no sé qué opines, Cris, es dinero muy barato, ¿no? Porque pones un peso y en realidad te cuesta .65, pensamos, si fueras al 35% y aunque fueras al 20% de tus impuestos por cada peso en realidad te costó .80 centavos, es dinero muy barato y que además estás invirtiendo para tu yo futuro y para invirtiendo para quizá la etapa más larga de tu vida pasiva económicamente y que hoy pareciera que va a ser más larga que tu vida activa, porque los primeros 20 años formación luego de los 20 a los 50 porque ya no te están empleando a veces más grande trabajas y luego de los 50 a los 40 a los 90 pues son 40 más, ¿no? O sea, así se vuelve relevante el numerito, Cris. Y como me gusta verlo, se los digo con total seguridad financieramente hablando hablando de a lo mejor alguna estrategia de inversión o bursátil, no existe un ahorro más rentable en México que un plan personal de retiro. En promedio voy a recuperar año con año o voy a tener un rendimiento por devolución de impuestos año con año del 30% de lo que ahorré más los rendimientos que me genere el portafolio de inversión. Yo reto con total seguridad a cualquier instrumento financiero en el mercado mexicano a que haga eso. No hay ningún otro. El plan de retiro, el plan personal de retiro es el más rentable y se vuelve doblemente rentable porque además pertenece a un cajoncito independiente del resto de las deducciones personales. Yo les hablaba de que podemos deducir colegiatura, podemos deducir la hipoteca, podemos deducir los gastos médicos y todos estos gastos personales tienen un rubro, tienen un cajón donde yo tengo un límite máximo del 15% de mi ingreso con un tope de cinco humas anualizadas, este año 158 mil pesos cerrando números para deducción. Pero de manera totalmente independiente tengo la parte del plan personal de retiro como les platicaba con otro 10% extra. Eso suma a los montos de deducción lo cual va a provocar que el día de hoy ustedes ya están presentando su declaración y están recuperando impuestos a través de este canal van a recuperar una mayor cantidad de impuestos la que venían haciendo y en caso de que aún no estén recuperando impuestos porque al decir oye no tengo un gasto deducible la gran ventaja de un plan de retiro es que es 100% manipulable. Yo no me puedo inventar una hipoteca para deducir si no tengo una hipoteca no me puedo inventar un gasto médico si tuve buena salud si puedo decidir año con año cuánto le meto a mi plan de retiro para de esa manera deducir impuestos. Y si estamos obligados a declararlos estamos obligados también a deducirlos. ¿Qué pasa hoy con una persona que por poner un ejemplo gana 600 mil pesos al año en la suma de todos tus ingresos? Sueldos más aguinaldo más bonos más prestaciones etcétera y que no arma una estrategia fiscal. Esta persona termina pagando al año lo digo además con una lagrimita en el ojo 128 mil 512 pesos de impuestos. Es un montonal. A veces son muchísimo dinero de impuestos. ¿Qué pasa si me ayudan con el siguiente si decidimos si armar una buena estrategia fiscal? Mismo ingreso mismos impuestos pagados inicialmente pero recordarán que le puedo ahorrar hasta 60 mil pesos en el plan de retiro el 10% y hasta el 15% en deducciones personales. Lo que hace un gasto deducible es simular que gane menos dinero en el año. A los 600 mil le voy a restar los 60 mil más los 90 mil. Eso me quiere decir que le voy a restar 150 mil pesos. En México pagamos impuestos con respecto a lo que ganamos. Entre más gano más pago. Pero si ya no gané 600 mil pesos sino ahora gané 450 mil pesos que son los 600 mil menos los 60 mil menos los 90 mil yo tendría que haber pagado 84 mil pesos de impuestos. Pero por ejemplo en mi caso si soy asalariado ya me retuvieron los 128 mil pesos. Por consecuencia tengo un saldo a favor. Y esto para toda la gente que está acostumbrada a hacer su declaración es lo que pasa tras bambalinas del SAT. Esto es como se calcula que una persona con una buena estrategia fiscal recibió 44 mil 472 pesos en este ejemplo de devolución de impuestos y pasó de pagar el 2141 perdón. Yo resalto tres cosas conocimiento de la información segundo disciplina en el ahorro y la tercera que hoy la autoridad la verdad es que es muy eficiente yo lo vivo como usuario la verdad cada vez es más fácil hacer una declaración Cris y cada vez es más fácil que te regrese el dinero hoy en una declaración bien realizada en siete días tienes una devolución sin ningún problema. No y además eso no importa el nivel de ingreso si me ayudan con la siguiente lámina la realidad es indistinto si gano 300 mil pesos al año si gano 600 mil si gano 2 millones de pesos en realidad como es un porcentaje es en función de lo mismo y además ahora imagínate que con esa devolución de impuestos la reinviertas para tu retiro o la reinviertas para ahorrar para la educación de tus hijos ¿sabes? qué interesante pensar que el SAT como lo podemos ver en estos ejemplos me dio una beca por decirlo de alguna manera por 18 años cuando mi hijo tenga un año hoy que vaya para la universidad o por 20 años para mi jubilación y que me haya ayudado con una parte o un subsidio para mi jubilación o para la educación de mis hijos al final es sacarle provecho es sacarle provecho al dinero que estoy recibiendo y de esa manera verlo como una recompensa a mi esfuerzo a mi disciplina de ahorro y trasladarla seguramente a otro objetivo o bien o necesidad que voy a tener necesariamente de un momento a otro me encantó porque además es una reencompensa económica porque en los programas de lealtad te recompensan con boletos de avión con cupones para que vuelvas a recomprar aquí es una recompensa económica que además si la canalizas a uno de tus objetivos personales pues la escuela te acaba costando un 50% de lo que puede valer el día de hoy y si te sale inteligente tu hijo igual con una beca del 50 te sale gratis que buenos ejemplos yo no había visto estos ejemplos como lo estás planteando Chris y está padrísimo que sea que tu devolución sea una recompensa si la realidad y si quieres ayudarme con la siguiente esta tabla hace básicamente lo mismo con nuestro nivel de ingreso y otras recompensas pero para tratar de ajustarnos al tiempo y al schedule que prometimos la receta perfecta es asesorarse no nos toca hoy ser expertos financieros ni expertos en inversiones ni expertos en impuestos de entrada escuchamos impuestos y como que nos da dolor de cabeza vamos no nos toca volvernos expertos nos toca tener un asesor que nos pueda dar un buen acompañamiento que nos pueda decir que es lo que nos conviene que nos ayude a analizar cuáles son nuestras circunstancias financieras fiscales y cuáles pueden ser mis objetivos de corto mediano y largo plazo y sobre eso poder armar una estrategia estructurada a conciencia y pensada para que del día de mañana como bien lo decía podamos mejorar nuestra versión de nuestro futuro financiero excelente listo pues bueno le recuerdo sí Cris pues la verdad es que fue un tema bastante bastante poderoso llevo yo grandes aprendizajes y como aún cuando somos expertos en el tema en el tema de retiro como puedes aprender a canalizar la información de diferente manera para recomprar este tipo de productos y saber que son grandes alternativas gracias a todos los invitados que estuvieron el día de hoy acá los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Scandia México en Facebook Twitter Instagram YouTube y también tenemos a través de Spotify nuestro nuestro canal donde posteamos y pautamos diferente información de valor abriremos espacio para preguntas que nos puedan enviar y las contestaremos a través de nuestro chat y les agradecemos mucho y a las personas interesadas en más información nos pueden enviar un correo asesoría personalizada arroba escandia punto com punto MX y donde hablamos de longevidad hablamos de retiro y les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros gracias y hasta la próxima hasta luego muchas gracias y bueno la verdad es que con estos grandes tips nos quedamos pues el día de hoy yo con lo que me quedo es justamente con la parte de la asesoría debemos de tener un asesor financiero que nos ayude con todas las estrategias que queramos implementar para nuestro futuro así que bueno pues esto por el día de hoy muchísimas gracias como decía Rodrigo si tienen alguna pregunta alguna inquietud quieren abordar algún tema en específico por favor escríbanos a asesoría personalizada arroba escandia punto com punto MX y ahí con muchísimo gusto estaremos atendiéndolos ayudándolos a resolver todas sus dudas y bueno pues de mi parte es todo yo soy Daniel Valencia del área de mercadotecnia de Escandia México me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes en esta gran masterclass y nos vemos en diciembre para la siguiente muchísimas gracias y muy buena tarde gracias 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 por ver el video.